Hola amigos, ya está disponible, los cuernos electro dorados, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, giraremos la ruleta, y esperaremos a tener suerte que nos toque el accesorio. Recuerda que cada 5 minutos, te estarán dando un giro gratis. También ten en cuenta, que aún quedan muchos accesorios disponibles. Y lo podemos reclamar haciendo puntos, con solo quedarnos quietos. Aquí en la lista, se ve el puntaje que vas haciendo mientras no te mueves. Si en tu servidor nadie se mueve por 30 minutos, te estarán dando 20 mil puntos. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.